la empresa maxón está solicitando y tiene bastante empleo para solamente hombres porque porque el trabajo es un poco pesadito y tiene diferentes horarios que podría ser tú alguno de ellos que te llame la atención bienvenido sea soy charlie de tijuana esta empresa está ubicada en parque industrial florido y se dedica a hacer elevadores hidráulicos aquí se maneja lo que es la soldadura la pintura me imagino que algún tipo de ensamble así que el trabajo hay bastante en esta ocasión vamos a leer un poco sin antes decirle que muchas gracias por el apoyo saluditos para jorjito sánchez y para frank hill que están son los miembros del canal desde hace ya un buen tiempo muchas gracias bro y te recuerdo dar like compartir este vídeo suscribirte en dado caso que nada de derecho y activar esa campanita que te notificará cuando suba nuevo bien sea de los primeros en obtener estos buenos empleos bienvenido seas comencemos héctor no lo comparte héctor arellano en facebook y lo compartió en trabajos de 3x4 es un grupo tú puedes unirte si gustas maxón nuevo salario de 400 pesos diarios en el área del pacífico solamente creo creo que unas dos o tres la mayoría paga entre 320 y 350 pesos pero tú dependerá donde te guste más me imagino que el nuevo salario de 400 pesos diarios va a ser para el área más baja digamos producción ya de allí siguen soldadores el área de pintura el área de ensamble y pues todas esas áreas van a tener salarios diferentes horarios chéquense mucha atención porque estos horarios son bastante interesantes es de lunes a viernes de 6 de la mañana a 3 36 de la tarde de lunes a viernes de 3 36 de la tarde a 12 de la mañana o sea en la tarzales como a medianoche de lunes a sábado de 12 am a 6 am qué onda sólo trabajarías 6 horas de 12 de la noche estamos hablando de medianoche a 6 de la mañana solamente trabajarías 6 horas y todo el resto del día lo tendrías para dormir o tener otro empleo bono de puntualidad bono de asistencia transporte comedor fondo de ahorro del 5% es un poco bajo pero está bien caja de ahorro uniforme a los tres meses seguro de vida para mayor información comunícate al número 6 6 4 49 90 47 12 o bien manda un whatsapp a ese número 6 6 4 49 90 47 12 donde está ubicado bicharly ya se los dije en parque industrial el florido por donde está la coca cola muy fácil de llegar de hecho aquí la estamos viendo vamos a ver algunas fotos así se mira max son así está la empresa vamos a ver si nos dejan si podemos entrar por aquí a ver aquí está miren aquí está bajando acá está por acá está la coca cola aquí está mira femsa max son aquí está la empresa creo que hay el transporte tiene transporte para todas las áreas para las personas que vivan por ahí cerca sus adelante a menos 400 pesos diarios se me hace bastante bien el trabajo es medio pesado solamente están contratando varones nos vemos en otro videito saluditos y hasta luego cualquier duda o comentario en aquí abajito en la sección de comentarios y toda esta información también la tendrás en la descripción de este vídeo saluditos